Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esto es importante, porque Él dice, arrojando su capa, ¿por qué va a arrojar su capa? Es como que ya quitándose su camisa. ¿Por qué no se fue con su capa? Porque para esa cultura, el ciego andaba con una capa que lo guía con un ciego, como hoy sería el bastón blanco. Hoy sería, por ejemplo, y tirando su bastón blanco, se fue a Jesús. ¿Qué te dice eso? Que Él ya dio por hecho que el milagro iba antes de ver. Él se fue con una actitud de fe. Él dijo, Jesús te llama, Jesús me llama. O sea, el bastón blanco. El principio es que el acto de fe es ya declarar en fe que Dios te va a dar aquello que vos estás necesitando. Dios te va a dar. Amén. 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 Gracias por ver el video.